¿Qué es? Alguna vieja, papá chico, de parte de su libro, de su libro, de su libro, de su libro, mamá, de su libro. Hazle a que es, para permitir rumbo al salte de la escuela vieja. Ándale que mis acompáñenles de la mira a la que lo que está aquí, como el tema de David, por ahí. Ándale para toda la familia del salte, para mis sobrinos que hay. Para todos mis cobrinos se encuentran de 50 robos con Pachayo. Porque es un gusto. Porque no, 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 no. Aquí está coniguito. Aquí está coniguito. No, casa papá tenía ex Oh shit. Ahora estoy así. Pues caray, vas conchita del mar, beatmato, bollente, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!